Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Vamos a hablar con Ranan Reyn, que es historiador israelí, vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, y es autor de varios libros, entre los cuales uno que fue muy popular en la Argentina, muy comentado en la Argentina, muy vendido y muy leído en la Argentina, que es Los Muchachos Judíos Peronistas, y además es un amigo de la casa, porque siempre que viene a la Argentina tenemos la oportunidad de que nos visita y poder conversar con él. Buenos días, Ranan, estamos aquí, Daniel Tonietti, y el historiador, colega tuyo, Sergio Viñeschi. ¿Cómo estás? Buen día, Daniel y Sergio, me hubiera gustado estar con ustedes en el estudio, pero lamentablemente estoy acá en Tel Aviv, en el calor del verano israelí. Bueno, te esperamos cuando vengas a la Argentina, que como siempre es un placer, un gusto conversar con vos. A propósito de la polémica y debate público que se dio aquí en la Argentina, por la posibilidad de que Ramón Carrillo, el médico sanitarista de la primera etapa del peronismo, ocupe un lugar en el billete de 5.000 pesos. ¿Tu opinión? Yo me siento muy incómodo con estas acusaciones con respecto a Ramón Carrillo como admirador de Hitler o simpatizante del nazismo. No voy a decir que algún dirigente político del presente o del pasado haya sido un santo inocente, pero si uno tiene que evaluar la trayectoria de un dirigente político en su conjunto, no tiene sentido enfatizar esta supuesta simpatía que tenía Carrillo hacia ciertas ideas o conceptos alemanes de aquel momento. Yo leí el tuit que mandó el embajador británico diciendo que el nazismo fue el mayor mal del siglo XX, y estoy 100% de acuerdo, y dijo además, no debemos conmemorar a nadie que participó en este terrible episodio. Entonces, ¿eso significa que Carrillo participó de algún modo en las políticas nazis, en el extremismo judío por los nazis o algo así? Me parece que eso carece de cualquier fundamento. Hay algunas cosas, hay algunos datos, y hay que revisar cada uno para ver qué peso, qué sentido, qué impacto tenía, si tenía, en la trayectoria de Ramón Carrillo. ¿Y Ramón Carrillo tuvo algún evento que lo acerque al nazismo o a Hitler? Mira, Ramón Carrillo terminó sus estudios de medicina en la UBA con una medalla de oro, y la UBA decidió otorgarle una beca para viajar a Europa por dos años y así perfeccionar sus conocimientos en el área de neurocirugía, neurobiología. Pasó la mayor parte de estos dos años en Holanda. Sin embargo, en octubre de 1932 llegó a Berlín, y parece que presenció algún acto el que habló Adolf Hitler. Estamos hablando de octubre de 1932. Hitler no es el canciller, obviamente no es el primer ministro alemán. Nadie se podía imaginar en aquel momento que iba a ser primer ministro, que política exactamente iba a desarrollar, nadie podía pensar en la Segunda Guerra Mundial, en el exterminio nazi. Llegó un estudiante brillante, santiagueño, de 26 años, a un acto en Berlín en aquel momento. Por eso decir que era admirador de Hitler, a mí me parece patético. ¿Y por qué pensás que el centro Simón Winsenthal, que tiene su prestigio internacional, se juega una carta como esta con Ramón Carrillo? De eso prefiero no hablar. Yo prefiero referirme como historiador a una figura importante de la Segunda Línea del Peronismo, hablando del aporte que ha tenido Carrillo para el sistema de salud pública en Argentina, y, digamos, intentar entender los supuestos pecados de Carrillo y de, digamos, el porqué de las acusaciones. Ahora, por ejemplo, el hecho de que dejó entrar a un oficial de la SS Dinamarca que hizo experimentos horribles con homosexuales en Buhal-Bahal de la Segunda Guerra, es algo muy, pero muy problemático. Y ya me acusaban en las últimas horas, no solamente de ser nazi judío, sino también por mis supuestas ideas homofóbicas. Nada que ver. Pero es cierto que en aquellos años, muchos científicos y mucha gente en Argentina y en otros países del mundo consideraban a la homosexualidad como una enfermedad y que, supuestamente, habría que buscar maneras de curar esta enfermedad. Y Argentina, en los años 40, 50, intentaba reclutar a científicos importantes de Europa, a técnicos, a ingenieros, entre ellos, este tipo, Carl Peter, en realidad, muy problemático. Pero, en total, cuando, como estudiador, tengo que evaluar la trayectoria de Ramón Carrillo y su importante trabajo como el primer ministro de Salud en la Argentina con los hospitales que se construyeron con el esfuerzo gigante para reducir distintas enfermedades como el paludismo, la tuberculosis, sífilis, etc. Entonces, me parece que sí, él merece un homenaje de un tipo u otro. Estamos hablando con Rannan Reyn, es historiador israelí, vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, es autor de varios libros, varios libros. Uno, por ejemplo, donde relata y dismitifica muchas cuestiones del vínculo que ha tenido el general Perón y el generalísimo Francisco Franco. Un libro también que es, por lo menos, el más leído aquí en la Argentina, que es, ya lo reiteramos, Los muchachos judíos peronistas, donde también ahí se destruyen algunos mitos alrededor de la relación entre el peronismo y el antisemitismo, o entre el peronismo y los nazis. Esta polémica, vos sos un poco argentino, Rannan, tenés tu mujer argentina, sos hincha de Atlanta, te gusta mucho el fútbol, te gusta mucho nuestro país. Cierto. Sos un poco argentino, de alguna manera, ¿o no? Sí, 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 asumo esa identidad y con entusiasmo. Por eso, y además sos un, te has dedicado como historiador, tu objeto de estudio ha sido la Argentina y en particular el peronismo. Te asombra esta polémica que está habiendo alrededor de una figura que me animaría a decir que hasta esta polémica era una figura que casi no era cuestionada en la Argentina. Casi que era como uno de los tótems de las vacas sagradas del primer peronismo y un hombre reivindicado hasta históricamente a lo largo de la historia por otras fuerzas políticas, como el caso de Carrillo. La verdad es que no me sorprende tanto, porque los, digamos, antiperonistas siempre buscan un pretexto para reforzar esta imagen de peronismo-nazismo, peronismo-fascismo, peronismo-antisemitismo. Y sobre todo en momentos en que una oposición política no tiene instrumentos de cierta importancia para atacar a un gobierno peronista, entonces vuelven a rescatar algunos episodios de la historia, los sacan de su contexto contemporáneo de los años 40 y 50, y así intentan demigrar al gobierno el poder. Me parece que en estos momentos, cuando la gente tiene la atención enfocada en la pandemia y en la inflación, es una jugada política para atacar el actual gobierno. Por último, aprovecho, Rana, que estás allí en Israel, ¿cómo están viviendo ustedes en términos colectivos la pandemia del COVID-19? Si nos podés contar un poquitito la experiencia en Israel al respecto. Sí, bueno, en estos días estamos volviendo gradualmente a una cierta enormidad aquí. Todos hemos vuelto a trabajar en las oficinas, en las empresas, en las fábricas, en las tiendas. Los chicos ya están de vuelta en los colegios. Aquí en la universidad, tres días seguimos enseñando nada más online, con Zoom y otros programas. Pero dentro de pocos días van a volver los seminales pequeños, los exámenes a campus nuestro. El gobierno ha tomado una decisión acertada desde el primer momento, y es de cerrar el país. Fuimos, si no me equivoco, el primer país en dejar con todos los suelos, o casi todos los suelos internacionales. Así que las cifras aquí de gente que falleció por esta pandemia son relativamente muy pequeñas, por suerte. Y en estos días, con esta ola tremenda de calor que tenemos, quizás eso también ayude a eliminarlo al virus de aquí. Rana, te agradezco mucho, como siempre, el contacto con nosotros. Te mandamos un abrazo muy grande. Y bueno, esperamos verte pronto aquí por Argentina, y si eso sucede, obviamente, encontrarnos. Gracias a ustedes, y hasta pronto. Un abrazo grande. Rana Reyn, realmente un lujo, muy buena nota, muy interesante. A propósito de este debate, no se sabe exactamente, tengo entendido que nunca hubo una confirmación oficial, ni acerca de un nuevo billete de 5.000 pesos, ni acerca de quiénes iban a ser los protagonistas de ese billete. Que iba a ser Ramón Carrillo, el sanitarista, y después Cecilia Grierson, que es, tengo entendido, la primera médica argentina. Exactamente. Y en la contracara del billete iba a estar el Instituto Malbran. Circuló la imagen. Circuló la imagen, pareciera ser la imagen del desarrollo, de lo que era la idea. Sí, que sería el diseño que se había... Y después hubo una presión... Que sería el diseño preliminar que existía. Una presión muy grande, acusando, insisto sobre el tema, una persona que hasta el día de la fecha no había recibido cuestionamientos. Si se termina, el término en boga es cancelando, van a terminar cancelando a la figura de una de las personas más importantes, probablemente la persona en términos sanitarios, en términos de salud pública, más importante de la historia argentina. Sin duda. Más importante de la historia... Erradicación de enfermedades, estamos hablando, definitivas de la Argentina y multiplicación por 10 del sistema sanitario argentino. Eso no volvió a pasar nunca más. Después está... A mí, honestamente, lo digo sinceramente. Yo no necesito que... Esto es una opinión personal. Yo no necesito verlo a Ramón Carrillo en ningún billete para saber lo que es Ramón Carrillo. Pero, evidentemente, a veces se utilizan los billetes para la reivindicación de determinada figura pública. Sí. Está. Yo pondría a San Martín Belgrano a todo y chau. Y no habilitaría discusiones al respecto. O pondría a Juana Zurduy, mujeres, digamos, ¿no? O figuras importantes de la historia argentina. Sí, pero en este caso... Cecilia Grierso. En este caso se trataría de un homenaje explícito a la salud. En este momento en particular. Las dos personas más la imagen del anverso serían referidos al tema de la salud. Exactamente. De dos personas importantes. Ahora sí vas a hacer algo en la salud y te obligan a sacar a Ramón Carrillo. Sí, yo creo que me animaría a decir que por las presiones que hubo... A ver, empezó a tuitear la embajadora de Israel en la Argentina. El embajador británico en la Argentina intercidió por este tema. Con todo respeto, ¿no? Ellos, en el Reino Unido, la moneda es la libra. Y la tienen a la reina. Es culto a la personalidad. Lo que está mal en Fidel Castro, supuestamente, para los que dicen que eso es populismo. Sí. Culto a la personalidad. Tienen a la reina viva en su billete. Sí. Y le doy un dato más. En 1932... A la reina viva en su billete y vienen a decirnos nosotros qué tenemos que poner en billete. Si el gobierno... Yo no lo sé porque no estoy informado. Acá los periodistas son ustedes. La verdad, tampoco es un tema que me apasione. Para mí es un caramelo de madera para que discutamos pelotudeces. Pero esto es lo que opino yo. Pero si el gobierno tenía la idea de poner a Ramón Carrillo y enrolla el barrilete porque le ponen tres notas en Infobae... Complete. Estamos mal, ¿no? Si lo querían poner a Ramón Carrillo... Pónganlo, muchachos. O no lo pongan. Pero si van a enrollar el barrilete por tres notas en Infobae y por dos tuits... En 1932... Si van a cancelar a Ramón Carrillo... Un gobierno peronista... O un gobierno integrado por peronista, para ser más preciso... Ginés es un admirador de Ramón Carrillo. O sea, un gobierno integrado por peronista. Sí. ¿Completo yo la frase? No. Va, si querés completarla. Vos sos libre. Acá, ¿alguna vez tuviste un condicionamiento en este programa? No, pero... No, pero como lo es tuya, te he completado una frase tuya, te pido permiso. No, no, acá, acá puedes decir, no, esto no es como en Canal 7 donde tenés que preguntar a Ramón. Acá puedes decir lo que quieras. Solo en Canal 7, no. Sí, como decías, ¿cuántos fueron? Dos tapas, dos títulos de Infobae. Sí. Si eso nos condicionó con billete, agarrate lo que nos espera. Eso es lo que digo. Digo, insisto, para mí no es un tema gravitante y demás. No, por eso. Y yo no necesito que Carrillo esté ahí. ¿Cuántas columnas hiciste de Carrillo o mencionando a Carrillo en este programa? Mínimo dos por año. Por eso. ¿Cómo choraste con Carrillo? No, en serio. Es importante. Venimos hablando. Nosotros en este programa no necesitamos que Carrillo esté en un billete. No. Nosotros sabemos lo que es Carrillo. Pero es simbólico. Lo que es Carrillo. Es más, estar en un billete es mejor que esté en un billete. Está bien. A mí no me molesta. No me molesta Roca, no me molesta Sarmiento. A mí. A mí. Sí. A mí no me molesta. A mí hasta te diría que me gusta. Me gusta. Roca, Sarmiento, San Martín, Belgrano. Me parecía que había un tema de equidad de género. Todo el ferrocarril. Mencionó todos los ferrocarriles. Claro. Pero ¿quién le puso a los ramales Roca, Sarmiento? Juan Domingo Perón. ¿Y a ramal al sur? ¿Cómo se llama? Roca. ¿Y quién se lo puso? Juan Domingo Perón. Acabás de escuchar Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.